Luego del incendio registrado el pasado 24 de diciembre, los trabajos de limpieza en el mercado de la Merced fueron suspendidos por seguridad, informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En rueda de prensa, explicó que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones hizo una revisión y encontró que algunos tensores que sujetaban los techos no operaban al máximo. Por eso ayer en la noche se decidió que con esta nueva revisión, pues de que ya no hubiera los trabajos de limpieza que se estaban haciendo de una manera preventiva, hubo un pequeño movimiento en uno de los techos y eso también estableció que ya no se hicieran, que se resguardara la zona y ya por prevención que ya no se siguieran haciendo trabajos de limpieza. Hoy entra un trabajo especial del Instituto de Seguridad de las Construcciones para sacar corazones de las columnas, para ver si el concreto tuvo algún problema y hacer más análisis dentro de las columnas, de tal manera que pues estaríamos en unos días, yo diría la primera semana de enero más o menos, conociendo si se puede rehabilitar o si tuviera que demolerse de acuerdo con estos estudios. Claudia Sheinbaum dijo que buscan llegar a un acuerdo para que el seguro en este caso se aplique a la brevedad. Todos los edificios públicos tienen un seguro y el seguro es principalmente para los daños en la infraestructura, no son seguros para los locatarios o para las pérdidas de los locatarios, sino es un seguro para la estructura de los edificios públicos. Queremos que el año que entra de inmediato empiecen las obras para que se pueda rehabilitar. Asimismo, informó que también se realizará una rehabilitación completa del techo del mercado de San Cosme, donde la semana pasada también hubo un incendio que consumió 180 locales. Ya vamos a apoyar ahí al alcalde de Cuauhtémoc y ya también les vamos a poder informar a cuánto ascendió el daño. Ayer mismo también en San Cosme se retiraron unos tanques de gas que todavía podían estar en riesgo. Subrayó que el reglamento de los mercados capitalinos está en revisión, pues se busca hacer modificaciones. Se está revisando. En realidad no se había cambiado mucho, no porque sea muy antiguo quiere decir que no operaba, pero sí es importante hacer una revaloración, sobre todo a la luz de temas de protección civil, como recientemente lo vimos.